Ecuador atraviesa un momento muy difícil, una situación crítica en lo político, en lo social que amenaza con desbordarse, protestas ya de días que amenazan con mantener en el cargo al actual presidente ecuatoriano, el cual tuvo que dar un toque de queda y comenzar la militarización en Quito. Entérate de esta situación que está viviendo el país sudamericano. ¡Gracias por ver el video! En este momento las protestas se han vuelto ya violentas, se han salido prácticamente de control en gran parte del país de Ecuador. Es por eso que el presidente de esa nación impuso ya el toque de queda y también sacó al ejército prácticamente a las calles en Quito, la capital de Ecuador. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno endureció en Quito el estado de excepción nacional que había impuesto desde el pasado 3 de octubre y bajo el cual movilizó a las fuerzas armadas con la intención de contener las movilizaciones en contra de ajustes económicos pactados con el Fondo Monetario Internacional. Las protestas han venido creciendo y no ha logrado el poder contener esta creciente y creciente inconformidad en su país. Este sábado 12 de octubre impuso ya el toque de queda y la militarización en Quito y sus alrededores. Esto ante las violentas protestas que ya están prácticamente no sólo encabezando indígenas sino que están contagiando a otros sectores de la sociedad en contra de los ajustes económicos pactados con el Fondo Monetario Internacional. Esta medida prohíbe ya la circulación por esta capital por Quito de alrededor de 2.7 millones de habitantes. Dijo el propio ahora sí que gobierno de Lenín Moreno se ha dispuesto al comando conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. El mandatario endureció en Quito este estado de excepción nacional que había impuesto ya desde el 3 de octubre bajo el cual movilizó a las Fuerzas Armadas en un intento por contener el estallido social iniciado hace 11 días. A través de un tuit que dio a conocer el propio presidente de Ecuador dijo lo siguiente. He dispuesto el toque de queda y la militarización de Quito y Valles empezará a regir a las 15 horas. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. Amparados en estas facultades que en un principio permiten restringir algunos derechos por 30 días ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de la capital. Es decir, Ecuador atraviesa una situación verdaderamente compleja para el presidente de esa nación. La drástica medida siguió al anuncio del movimiento indígena de aceptar el diálogo directo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la severa crisis en medio de nuevos y cada vez más violentos focos de violencia. Este sábado las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una especie espesa humareda. Es decir, la violencia prácticamente ya está llegando hasta edificios públicos, edificios del gobierno y llama mucho la atención que cerca de ahí de este suceso en los alrededores de la Asamblea Legislativa manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno según lo que han informado agencias de noticias internacional. La fuerza pública reforzó el control en esa zona tras el breve asalto del Congreso el pasado martes por manifestantes. Moreno sigue la crisis desde el puerto de Guayaquil a donde trasladó la sede de gobierno después de declarar el estado de excepción. Atacan también ya la televisora y periódico en Quito. Manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio en medio de los disturbios que estallaron este sábado en Quito. Teleamazonas interrumpió su programación para informar sobre el ataque. Dijo que vándalos habían quemado las instalaciones. También el diario El Comercio en Twitter dio a conocer que fue atacada por un grupo de desconocidos. El diálogo pues todavía no se aterriza. Moreno agradeció la decisión de los indígenas de sentarse a dialogar cara a cara, aunque no reveló ni cuándo ni dónde comenzarán las conversaciones. Entonces, el presidente de Ecuador insistió, sin embargo, en que restablecerá el orden en todo Ecuador y decretó la militarización completa de Quito cuando miles de manifestantes estaban en la calle. El gobierno dio un plazo de media hora para que los indígenas que protestan se concentraran en un coliseo y centro de acogida en universidades. Desde que estallaron las manifestaciones han muerto seis civiles y se registran 2.100 heridos y detenidos según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. Llama mucho la atención lo que expresó el propio presidente Lenín Moreno. Te dejo esta parte de lo que el presidente dio a conocer en una postura de su gobierno. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos, sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. Eso es lo que expresó el presidente Lenín Moreno en medio del rebrote de la violencia La confederación de nacionalidades indígenas dijo que había decidido finalmente participar en un encuentro con el mandatario después de un proceso de consulta con las comunidades. El viernes había dicho que la propuesta carecía de credibilidad e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123% de la gasolina y el diésel. Así que a pesar de esto la CONAI reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre la derogatoria o revisión del decreto. En fin, los indígenas también habían rechazado un primer acercamiento planteado por el gobierno a instancias de la ONU y la Iglesia Católica y decidieron radicalizar sus acciones mediante el bloqueo de vías y la toma de instalaciones ante la muerte de un responsable indígena. El descontento social con sus reformas económicas asumió prácticamente una situación más crítica y se convirtió en una espiral de caos que fue obviamente doblegando esa tranquilidad, esa paz en Quito. Además interrumpió el transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos. Por eso es que la protesta ha crecido y no se ha logrado contener obviamente toda esta movilización popular. En el poder, desde 2017, el gobernante enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4.200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exiliado Rafael Correa. Los indígenas que representan el 25% de los 17.3 millones de ecuatorianos son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada. Así las cosas, Ecuador pues decreta toque de queda en sitios estratégicos tras protestas y es que crecieron prácticamente todas estas manifestaciones que ahora tienen en jaque pues al presidente de Ecuador. Moreno pide diálogo con opositores en Ecuador, manifestantes exigen que drogue esas medidas. Esta es la historia que se ha venido prácticamente pues construyendo en Ecuador. Lamentable la situación de este país hermano, este país sudamericano. Bueno, esperemos que obviamente pronto lleguen a una solución, estaremos muy atentos de las reacciones. Te dejo ahí la información, espero tus comentarios aquí abajo y recuerda no olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!